Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio, yoroshiku! Veamos un nuevo ítem gramatical, ese es hazu. Hazu es un ítem muy útil y está muy cerca del to-omo-imas. Los podemos aprender juntitos y veremos que hazu expresa convicción como creo que, pero con mucha más seguridad que to-omo-imas. Imagínate que estás en una aula y está el profesor repartiendo los exámenes y te viene y te dice Pablo-san, ¿testo ni namae o kakimashita ka? El profesor está así como un poco inseguro porque tiene un examen, un texto, que no lleva el nombre de ese estudiante que es Pablo-san. Y le pregunta, Pablo-san, ¿testo ni namae o kakimashita ka? Y Pablo-san, que está seguro que lo escribió, dice Y el profesor, dice Y Pablo-san, que empieza como a dudar un poco de su recuerdo, dice Ahora, en lugar de decir Ahora, en lugar de decir ¿Qué expresa con ese hazu y por qué lo ha usado? Lo ha usado porque dice Lo veremos más adelante, pero una de las grandes diferencias con to-omo-imas es que en lugar de ser to-omo-imas una convicción, es una creencia. Es que, creo que lo he escrito. Pero uno no está tan seguro como cuando usamos hazu. Es muy diferente decir Kaita-to-omo-imas. Es muestra inseguridad, como Creo que sí, pero Kaita-to-omo-imas A decir Kaita-hazu-desu Kaita-hazu-desu Sensei, ¿te desto ni namae o kaita-hazu-desu? Lo he escrito, estoy seguro. Quiero que te quedes solo con ese hazu como una convicción y vamos a ver ahora los nexos. Como lo hemos hecho hasta ahora, hasta el momento, cuando teníamos un hazu, un ítem gramatical y delante un verbo, que siempre lo poníamos en su informalidad. Si es kakimasu, delante de hazu, el nexo es, en informal, kaku-hazu, para referirse a eventos futuros, como normalmente hacemos. En pasado de kakimasu-tamashazu será Kaita-hazu Y desu, porque desu no deja de ser un nombre, aunque es un ítem gramatical. Si va con el negativo, nai, masen, kakimasu-sen, ¿cómo crees que hará el nexo con hazu? Kakanai-hazu-desu No quiero dedicar más tiempo a los nexos, como hemos hecho hasta ahora, dedicando lecciones completas, porque, por extensión, todos se hacen igual, ¿no? Y lo mismo ocurre, como ha ocurrido antes, con nombres, con adjetivos na adjetivosi. ¿Cuál es el nexo entre shizukai-hazu? ¿Qué crees que ocurre entre ellos? ¿Shizukai-hazu? ¿Qué le falta aquí? Shizukana-hazu Bien, si fuera urusai, ¿qué nexo hace entre urusai y hazu? No hay que añadir nada, urusai-hazu, shizukana-hazu Y con nombres, ¿qué crees que ocurrirá entre migi y hazu? ¿Qué va a venir aquí en medio? Migi y hazu Migi-no-hazu-desu Pues ya tenemos todos los nexos Suru-hazu, shita-hazu, shi-nai-hazu Con adjetivosi, tal cual, urusai-hazu Adjetivos-na, con una-na Shizukana-hazu Y nombres, con una-no Migi-no-hazu Exactamente igual que hemos visto en muchas ocasiones Quédate en esta lección con hazu Como estoy seguro de que En la siguiente vamos a compararlo con el amigo To-O-Moi-mas Y también con la convicción pura del hecho